Todo empezó con una canción Me gusta cuando bailas así, sintiendo tu respiración No puedes negar esta llamo Quiero abrazarte en mi escritor Escucha el anigilador El anigilador Genuí Richard Ramírez Karim Ochoa y José González En las voces Mayerlin Salazar El anigilador Estás escuchando Genuíno El anigilador El anigilador Carlos Ochoa, DJ El anigilador Barbería Kobe Bryant Ubicada en el estado Sucre Calle principal de Santa Fe El anigilador 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 En la mezcla DJ Richard Ramírez DJ José González DJ Carlos Ochoa El anigilador 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 Desde Cumaná, Estado Sucre, escuchas a El Aniquilador. DJ Richard Ramírez. El Aniquilador. El Aniquilador. El Aniquilador. DJ José González. Barbería Kobe Bryant, ubicada en el Estado Sucre, calle principal de Santa Fe. El Aniquilador. El Aniquilador. El Aniquilador. El Aniquilador. El Aniquilador. El Aniquilador. Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie El Aniquilador Lo único malo es que cuando la escucho quiero Richard Ramírez El Aniquilador Lo único malo es que cuando la escucho quiero ¿Qué es lo que quieras o nena? 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 Esto es Genuino 2 En las voces, Mayerlín Salazar El Aniquilador 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 en la flor más bella divina luxuria, yo siento tus manos que tocan mi corazón el aniquilador el aniquilador el aniquilador el aniquilador el aniquilador Tocinuelo, dámelo, estoy gozando y me siento humedad, humedad, de estos bebés se tocan, se tocan como las ondas en la luz del aire y el rumor del mar, todo el sentido de que te arrepientes, desnudas pensando estas cosas y dime que tu amor, dámelo, sabrosito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!